Eres la fuerza de mi vida Tu palabra siempre me guía A toda verdad cada día Pues buscando tu rostro estoy No te miras al enemigo Porque si tú estás conmigo En la cruz de él quedó vencido Más que un vencedor yo soy Y es que el abrazo Que a mi vida tú le has dado Dios, Espíritu Santo Abrigo del Padre recibí Y aunque a tribulaciones vengan Tú haces que te vuelva y venza Y es que el abrazo Que a mi vida tú le has dado Sin saber que con cuidado Tu miras delante de mí Adicto al abrigo del Altísimo Bajo la sombra del Omnipotente Él me ha mostrado salvación Eres la fuerza de mi vida Tu palabra siempre me guía A toda verdad cada día Pues buscando tu rostro estoy No te miras al enemigo Porque si tú estás conmigo Y en la cruz él quedó vencido Más que un vencedor yo soy Y es que el abrazo Que a mi vida tú le has dado A través del Espíritu Santo Abrigo del Padre recibí Y aunque a tribulaciones vengan Tú haces que yo vuelva y venza Y es que el abrazo Y es que el abrazo Que a mi vida tú le has dado Me hacen saber que con cuidado Tú miras delante de mí Habitó al abrigo del Altísimo Bajo la sombra del Omnipotente Él me ha mostrado salvación 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 ¡Ay, Dios mío!